Tu cuerpo me enloquece, ninguna como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú. No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú.